y un agente de youtube en que se anda santo bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal santo bienvenidos al capítulo número 108 de lo que va a su trabajo hasta el momento así es ya terminó la pelea de padre e hijo y ahora ya se está viviendo lo que es las demás peleas no porque también tuvimos dos peleas más el capítulo pasado tremendas dos peleas y bueno parece que se van a gestar así los capítulos ahora no de a dos peleas por episodio me parece muy rápido pero a la vez me parece muy bien porque podemos ver el 100% de la pelea sin tanto relleno no y pues se puede ver ahí lo madro de la situación muy pero muy interesante y bueno vamos a ver qué pelea nos trae en este episodio 108 de 112 que son y bueno llevamos el martes y es que no son miembros del canal así que el viernes seguramente vamos a terminar lo que es toda la serie de ellos acusó sin contar las películas y lo que es el live action no pero eso ya va a ser para más adelante quizás así que bueno gente sin más que decir voy a poner play a este capítulo otra llamada desde el mundo del mar hola mamá cómo has estado yo bien cómo agarra el acendido cuidado con el agua porque ahí no no tiene en serio sí perdón por no estar contigo quiero pensar bien en mi futuro sólo esta vez sí llegué a casa en dos semanas cómo está todo por allá en serio el cerezo del jardín sí recuerdo que me subí a ese árbol cuando era niño sí después te llamo bueno ya me voy saluda switch y el papá de mi parte bien 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 hay que ver la actitud de la madre ahora que tiene un nuevo esposo que tiene encima un nuevo hijo que se llama el gol que el señor kurama el antiguo jefe del cuerpo militar de gandara se enfrentará al señor shikure uno de los guerreros bajo control directo de mucuro el señor kurama del grupo 67 y el señor shikure del grupo 13 por favor diríjanse a la arena 18 de inmediato repito el señor kurama del grupo 67 y el señor shikure del grupo 13 diríjanse a la arena 18 de inmediato capaz que eso fue la lo que hizo que se conozcan la madre kurama con el padre astro no yo tengo un hijo que se llama tal no no puede ser el mío también y ahí ya pegaron totalmente onda yo me quiero decir yo me ese día cuando dura me vino a verme no dudaste en traicionarme y estabas planeando algo tal vez sentiste que mucuro estaba muy cerca entonces pensaste que no te mataría en ese momento no es así no ya veo entonces me traicionaste para ir preparando tu muerte yo me estaba ha cambiado de verdad ya sé de qué soy capaz es increíble cómo puede cambiar la gente sí es mucho más alto que kurama hay que ver si es que camión ahora enséñame tu verdadero poder en la tercera pelea de la segunda ronda del grupo p tenemos la bienvenida a la reacción de todos según mis informes el señor shikure es el giro práctico del mundo del mal señor yoda el giro práctico del mundo del mal pero no la había matado y ella es la habilidad de un espíritu e implantar una nueva habilidad artificial por medio de una operación quirúrgica y las artes demoníacas especiales la operación no puede realizarse si no se tiene la capacidad de poder cortarse décimas de milímetros así que no duden de la capacidad del señor shikure con la técnica de la espada podría decirnos qué clase de habilidades les ha dado y a cuáles espíritus me parece que ahora sí lo van a mazar por segunda vez aunque bueno con las reglas de urameshi no está viendo muchas muertes en el torneo no lo sé y ahí pello con un estilo práctico tiene que saber más o menos qué es lo que podría llegar a pasar kurama vamos ataca mira como se ven los ojos de kurama que buena pose me gustan los personajes que tienen dos espadas eso sí a ver qué es más fuerte la espada o el lápido y me parece que este fue un ataque para medir y le cortó el cascabel eres bueno esa distancia está bien que es decir que si me acerco podrías cortarme pero no creo que puedas pelear si no te acercas a menos que puedas detener el poder destructivo de mi espada con tu poder eeuuu se la lanzó ah es increíble el señor shibure lanza con fuerza su poderosa espada que gran poder de destrucción no puedo creer el shima no tiene nada es como un gran vuelve porque no tiene nada que la que la sostenga como una cadena como la ose que giraba el de iludia ya no el de iludia ya no o hitan en shikuden o hitan en shikuden ah viene ah 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 cuando un paciente quiere operarse yo decido si acepto o no dependiendo si su vida es interesante para mi si su historia le parece genial opera su vida parece ser interesante oh puedo verlo con mirarte a los ojos ahora dime que es lo que quieres definir un kurama con nuevas habilidades pero no tengo la intención de decírtelo fuga emboji ah ah hay que tener en cuenta también que kurama está peleando en su modo normal no 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 es sorprendente nunca imaginamos que el poder de la espada del señor higure fuera tan grande no 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 Estamos teniendo una muy buena pelea de Kurama De paso los invito a unirse a los miembros del canal Para ver de lleno todo lo que es El final de Shushu Kaku Y empezar a ver los capítulos de Shippure en el latino Es el señor Shippure Podemos ver que la tierra ha tomado una forma cónica No podemos ver al señor Kurama ¿Habrá salido volando con el poder de la espada? Sí ¿Qué sucede? Hay otra fuerza demoníaca alrededor del señor Shippure ¡Rayos podría ser! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿El Kurama original? ¡Es el legendario! ¡Yoko Kurama! Se veía el que roba los suspiros ahí del torneo pasado, ¿no? El Kurama original Con su épica transformación ¡Uy! El otro que está queriendo ver a Kurama original desde hace rato Sí Parece que el señor Kurama volvió a ser Yoko cuando no pudo controlar el odio, la ira o la emoción Su energía demoníaca es muy alta Sí, pero sabemos que no se llama El legendario baldido Yoko Kurama Sabemos que sí El controlador de la transformación Para hacer su aparición en esta barballa desde el principio ¿Quiere decir entonces que Kurama lo tenía planeado? Eso no es cierto ¿Qué? ¿Qué cosa, Gwen? Parece que algo no está bien ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Kurama intentó convertirse en Choco ¿Ah, sí? Sí, ya mostraron capítulos anteriores como que Interesante Sí controlaba la transformación que lo hacía Y si es que, ah, mirá vos Ahora sí la puede controlar Para hacer una transformación normal Pensaba dejar el mundo humano En cuanto recuperara mi poder demoníaco Pero desde ese día Desde ese día Cuando me convertí en Switch Minamino Encima se crió Desde chico Desde chico de su nueva vida, ¿no? ¿Acaso has visto llorar a tu madre alguna vez por tu culpa? Es algo vergonzoso Vamos, Kugabaran Todos no están internados Ni siquiera de espectadores Ya no soy el antiguo Kurama Ahora es una mezcla de Yoko Kurama ¿Por qué dejaste de atacarme? Eh, vaciló un poco y casi lo Lo rebanan, che Ahora ya no es solamente Minamino Sino que también es una mezcla con Yoko Kurama Me parece que tiene que convivir con los dos ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está pasando con el señor Kurama? Cuando se convierte en Yoko ¿Puede usar su poder al máximo? ¿Regresa a su forma original? ¿Por qué tomaría esa decisión? No me diga que se va a rendir Porque no se siente... ¿Cómo fijar su cuerpo? Yo podría operarte si lo deseas, Kurama ¿Cómo fijar su cuerpo? Escucha, no pienso negar mi propio poder Lo que sí pienso hacer es proteger lo que más quiero Kurama ¿Por qué haces eso? Pues si así lo deseas Terminemos esta pelea No entendí eso a lo de fijar su cuerpo ¿Que quede de una manera? ¿De la manera de Suichi Minamino? Kurama Bien, el ataque fue certero por lo menos ¿Qué te pasa? ¿Quieres rendirte? Kurama, ¿qué te preocupa? Antes que la espada regrese a Shigure Acércate para atacar Es la única forma de pelear con él Es buena esa, che, ¿eh? Muy buena estrategia Y ahí... Estrategia Kurama, ten cuidado Es imposible que alguien pueda bloquear la espada giratoria No tiene posibilidades de ganar con esa espada Kurama, ¿qué piensas hacer? Es que... Al estar muy distraído de sus pensamientos O sea, con sus pensamientos No puede pelear al 100% Oluna, pena Planté las semillas en los troncos del Okunecho hace un momento Y como podrás ver Están brotando ¿Acaso quieres revivir los Okunenju fosilizados debilitando todo tu poder? Mi último recurso no es el cuerpo de Yoko Es increíble Parece que el señor Kurama plantó algunas semillas en los Okunenju que deben tener más de 10 millones de años fosilizados Y ahora están reviviendo ¿En dónde? ¿En dónde estaban esos cossos fosilizados? ¿Y qué es un Okunenju además? Ahora entiendo El Okunenju que descansa en una extensión de tierra de miles de kilómetros Puede detener la espada giratoria Bien hecho, Kurama ¿Cómo no se puede? Kurama Uy, se debilitó totalmente por usar la técnica Tiene que terminar esta pelea como una espadachina Pues entonces que así sea Bien, bien, bien Dio vuelta a la situación Kurama Vamos a ver O sea que está haciendo un capítulo totalmente de Kurama Me gusta también Uf, ¿qué fue? ¿qué fue? ¿qué fue? ¿Le ayudó a detener justo? Mira, mil décimas ¿Se rinde? ¿Se rinde? ¿Se rinde? Me rindo ¡No! Mirá vos Cómo lo atrapó, chabón Tremendo, tremendo este Kurama Qué hermoso Kurama Estas flores crecen en tu país Se hace que a país mudarme, dice Bien, 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 bien Al final La estrategia esa de plantar las semillas por todos lados Sí dio sus frutos, ¿eh? Valga la redundancia Mira, miren, ¿muy? Sí Ya veo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mokuro Un espadachín no puede perder a tus peces ¡No! Va a cometer Saepuku Bueno, Saepuku se tiró al vacío No puede ser El señor Shigure ha aceptado su derrota Y se ha lanzado al vacío para acabar con su vida ¡No! Tremendo final del... ¡Eh! No puede ser Parece que el señor Kurama se desmayó No sabemos en qué condiciones se encuentre Hay que ver, ¿eh? Porque si no se vio su cuerpo El espadachín murió Pero hay que ver Capaz que... ¡Ah! ¡Miren eso! ¿Quién será ese? Va a cambiar su identidad total Es un gran quiropráctico Se puede poner otra cara y listo Ah Ah, Yomi O sea que tuvimos el final Literalmente del quiropráctico Era muy buen personaje Y muy útil además, ¿eh? Que Kika quizá haya lanzado al vacío Chabón Dime ¿Has abandonado para siempre A Yoko? Yo no Abandono nada ¡Esa! Bien 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 Tenemos la victoria de Kurama En el torneo Lindo ahí Punterito de guitarra Y así termina el capítulo Bien Entonces tuvimos un capítulo Totalmente entero Dedicado a Kurama Prácticamente esta es la saga de Kurama Pensábamos que iba a ser la saga de Yei, Yusuke y Kurama Pero al final tuvo más relevancia Kurama En toda esta temporada Que los demás, ¿no? Se centró muchísimo en él Y encima dando hincapié A lo que es la familia de Kurama Y demás, ¿no? Claro, pensábamos que iba a dejar atrás Su lado este Albino que tiene Pero no Va a convivir con ambos parece, ¿no? El mismo quiropráctico le dijo ¿Querés sellar un cuerpo para que No salga otra vez Kurama? Por lo menos eso es lo que yo entendí Dijo que no Que su última arma No es convertirse en Yoko Kurama Sino todo el poder que tiene, ¿no? Así que me parece que Esa dualidad siempre va a estar Y la está aceptando Así que bueno Fue un capítulo totalmente entero De Kurama Vamos a ver para dónde va a ir el siguiente Nos quedan ahí solamente Cuatro capítulos Ponele de lo que es el torneo Tres Si se quiere cerrar muy bien Con lo que es toda la serie De Yuyukakuyo Pero ahí estamos, ¿no? Tremendo, tremendo Me gustó mucho lo que es La pelea de Kurama Y siempre ahí Sacando un asa bajo la manga, ¿no? Bueno El desenlace que tuvo ahí El esquilo práctico Me pareció ya demasiado Porque ya no lo vamos a ver más Supuestamente, ¿no? La verdad que era un muy buen personaje Con muy buenas habilidades Que si se usaba para el bien También hubiera podido hacer algo Bastante interesante de ver Así que bueno, gente Hasta acá el capítulo hoy Muchísimas gracias por ver este capítulo Hasta acá junto conmigo Te dejo abajo en la descripción del video Lo que es el grupo de espacios Si se quieren unir Es un toque nace Que le quieren echar un vistazo El Instagram Si quieren tirar ahí Algunos mensajitos En Twitch Si quieren ver O sea, me voy a recibir En el próximo capítulo Un saludo